El día de hoy tenemos programa en vivo y algunas personas están un poco confundidas porque como yo puse 10 dentro de la publicación piensa que es a las 10 de la noche y no es así dentro del promocional ya lo cambié porque decía 24 del 10 entonces la gente pensaba que era a las 10 de la noche y no es así el programa del día de hoy en vivo con paul arango será a las 7 de la noche hora de perú si a la hora de perú hoy la rata salió volando porque será esta vaca en el trinche la vieron esperen que se lo cuento todo empezamos esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal algunos dicen que soy el mismo demonio pero nadie sabe lo que hay en la abundancia de mi corazón solamente lo sabe el señor jesucristo más nadie pero en fin que les puedo decir no le voy a dar explicación a nadie de lo que hay dentro de mi corazón basta que lo sepa así que vamos a invitar al público para seguirle explicando de qué cosa es lo que se viene el día de hoy te espero en el programa promete por supuesto que sí quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita si las invito a los haters también a las seguidoras de nacho casano a las seguidores de daniela navarro también a la de pepe gámez las pepi son las invitadas tan invitadas en el programa para ver qué cosa es lo que va a pasar el día de hoy por supuesto no y como les estaba diciendo para aquellas personas que piensan de repente es un cerebro de pollito que yo nunca me junté con pala paula arango para tratar de conversar un touch me bueno yo creo que para prueba un botón no y siempre es bueno tener prueba de lo que uno dice porque de esa manera uno tiene realmente credibilidad y obviamente nosotros tuvimos una previa y la envidia de todo el mundo el hijo del rey sin censura dentro de su canal por supuesto que sí y hay un zancudo que está tratando de opacar a este servidor que les puedo decir público amado la entrevista es hoy día a las 7 de la noche con una hora de anticipación se va a dar y ustedes en su país natal porque la voy a publicar con una hora de anticipación y en su país natal van a poder saber la hora en que se va a transmitir porque los horarios son diferentes definitivamente aquí en el perú nunca cambia el horario hoy 7 de la noche es el horario en el cual se hará la entrevista promete va a estar interesante muy diplomática la señorita la señorita arango es una dama en toda la extensión de la palabra creada prácticamente criada prácticamente dentro de la socialite de méxico y es una mujer respetable hay que decirlo que no se deja opacar ni dominar por nadie y eso es su testimonio el día de hoy también quiero decirle al público que cualquier comentario dentro del programa importa y cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por paypal empezamos el programa el día de hoy no estés ansiosa no claro que no con pruebas y todo viene hoy día a paul arango el día de ayer en un canal de youtube si en un canal de youtube llamado las nachelas me imagino que ustedes deben haberlo escuchado pero se escribe para que lo puedan buscar si en caso quieren saber de lo que estoy hablando se llama nachiela no se escribe perdón nachi ella nachi ella se escribe para que para aquellas personas que en algún momento de repente quien sabe lo quieran buscar y estén quieran ver lo que yo les voy a transmitir el día de hoy dentro de este programa porque nosotros siempre hablamos con pruebas dentro de la transmisión no movemos el hocico solamente porque tenemos lengua y porque queremos monetizar como otros por allí que dan vuelta como tan curas y que está desesperado colgándose de otros para tratar de brillar cuando no tienen ningún tipo pero ningún tipo de talento hay que le caiga el guante que se lo chante si así se escribe para que ustedes lo puedan ubicar colgaron un vídeo de pepega monchi con el nombre escuchen el nombre que le pusieron para que lo puedan ubicar pepegames quiere controlar todo ese es el nombre que le colocaron todo lo controla así lo colocaron tal cual y yo dije que interesante que interesante es este vídeo el vídeo el vídeo el vídeo obviamente está aquí allí lo pueden ver claro que sí me lo mandó mi bella rachula la más chula del medio que termina estando en todas tal cual oh my god entonces obviamente si es el autor del vídeo dentro de ese programa que por cierto ya lo grabé por si lo quieren borrar ya está bien grabado aquí dentro del canal él comienza a comentar una serie de cosas y como dice el título no él quiere controlar todo por las cuales nosotros ya nos hemos dado cuenta viendo a madison anderson que está siendo controlada por este narcisista donde la vemos prácticamente sin personalidad y es porque él la controla así por la boca o por el hocico muere el pez por eso la escogió claro que sí porque sabía que la podía controlar porque sabía que podía hacer con ella lo que se le dé la gana y obviamente nosotros ya lo vemos el día a día conforme ha ido pasando el tiempo pero en el caso de paul arango que es la protagonista del programa del día de hoy una mujer totalmente empoderada según el testimonio que ella relata que lo tengo obviamente dentro de este canal porque yo ya lo tengo pre grabado la pre entrevista que tuve con ella yo la tengo grabada pero estás en vivo y es muy diferente por eso le dije a todo el mundo venga no pueda lo que sea yo igual se las voy a presentar ahí ahí tienen la foto ya la vieron obviamente porque así trabaja rodolfo del prado cuando obviamente tiene que armar una pauta para hacer las preguntas hace una pre entrevista y después analiza todo se sienta y después comienza a hacer las preguntas para que no se me pase absolutamente nada así lo hacen todos los periodistas yo soy un aquí un comunicador y soy muy profesional en las cosas que yo hago y así realmente siempre tiene que ser entonces a paul arango no la pudo controlar paura paul arango es una mujer indomable paul arango termina siendo una mujer empoderada dentro de la historia y no una popolonga y no se deja y no se mansilla y quiere decirle al mundo su testimonio el día de hoy a raíz de una desgracia con prueba en mano hoy día a las 7 de la noche hora de perú y obviamente como va a estar promocionado una hora antes tú ya sabes en tu país a qué hora se transmitirá el programa en el vídeo de las nachelas se escucha al narcisista que dice lo siguiente y quiero que presten en esta parte del programa muchísima atención qué cosa es lo que dice el narcisista dice lo siguiente aquí se los voy a leer para que lo puedan entender y después transmitiremos el audio dice lo que lo ha detenido en la vida escuchen a escuchen para que vean la gravedad del asunto lo que lo ha detenido en la vida son los problemas que él tiene en el cerebro cuando ustedes ven el vídeo él dice que lo que lo ha detenido en la vida son los problemas que tiene allá adentro los problemas que tiene en el cerebro problemas que nosotros hemos descubierto a raíz de un análisis que he hecho dentro de este programa con una profesionalis y seca que obviamente no es el paciente de ella sino que ella nos ha dado los rasgos de los psicópatas de los narcisistas entre otras cosas más dentro de la vida y nosotros a raíz de lo que él muestra podemos tener un claro relato de quién demonios es ese análisis lo he hecho yo dentro del programa a raíz de las características que nos ha contado la psicóloga Isiseja no es paciente de él y como no es paciente de él obviamente ella no lo puede evaluar pero si nos puede dar los rasgos y nosotros podemos sacar conclusiones y como yo soy un comunicador así bien pícaro y tremendo obviamente saco mis conclusiones a raíz de lo que yo estoy mirando entonces yo creo que él tiene y es mi opinión personal problema de narcisismo entonces dice lo siguiente que el problema de él dice lo a ver el problema dice que él ha tenido en la vida son problemas que tiene en el cerebro problemas que dice que todos tenemos problemas obviamente todos tenemos problemas pero los problemas de él son más graves ay sorrico es que oh mi dios mío está reconociendo que tiene algún tipo de patrón enfermedad o lo que sea o trastorno múltiple de la personalidad ay hello tenemos que evaluarte seriamente ay dios santo cría cuervos así dice y te secarán los ojos que le harás a tu padre y a tu madre ay no sabemos pero si ya vemos lo que le has hecho a madison podemos especular cualquier cosa dentro del programa dice él que los problemas que él se crea dice que nunca llegan a ser una realidad sí dice que nunca se hacen realidad pero viven dentro de su cerebro ustedes pueden creer eso o sea una persona que en vez de pensar positivamente en el futuro qué es lo que va a hacer qué es lo que va a lograr en su vida está pensando cosas negativas que le va a pasar adelantándose a algo que supuestamente nunca quien sabe suceda se supone que la gran mayoría de personas que realmente son sanas y que son cuerdas están pensando en el futuro en poder sobresalir en ver qué va a ser y cómo entonces hijo va a tener entre otras cosas más pero este está pensando prácticamente al revés y se está trastornando de problemas que no existen y él mismo dice que él sabe y nunca se hace en realidad es lo que él dice y lo vamos a escuchar en audio no le puedo transmitir el video porque el video no es mío definitivamente ¿no? pero ustedes lo pueden ver en el canal de las nachelas ahí está ya le di el título vayan corriendo a verlo o quieren que se lo ponga acá abajo no hay problema se los pongo ¿no? claro que le voy a hacer publicidad a raíz de eso pero ¿qué importa aquí? lo que importa es el análisis total y contundente lo que yo no entiendo es lo siguiente pero si no existen esos problemas ¿por qué le está buscando solución? ya ven que no está equivocado si no existen los problemas uno no tiene que buscarle solución a mí me enseñaron lo siguiente un día estaba era muy pequeño bien jovencito y mi mamá viene y me dice ¿qué tienes? estoy preocupado ¿por qué? porque tengo problemas ¿y tienes solución? sí, sí tienes solución entonces ¿por qué te preocupas? y si no tienes solución igual ¿por qué te preocupas si no tienes solución? entonces ahí yo aprendí ¿ya ves cómo los padres deben enseñarle a los hijos lo que yo estoy diciendo aquí? claro pues querido pero parece que tus padres no te enseñaron parece que te trastornaron y por eso estás así este está más grave de lo que yo me imaginaba a raíz de sus propias palabras porque el programa lo estamos haciendo a raíz de lo que él dice ¡ay qué pena! pero en la realidad dice que eso no lo deja estar tranquilo tranquilo pero si no existen los problemas entonces hay que disfrutar de la vida querida pero con tu plata ¿ok? no con plata ajena hoy día se pone interesante la entrevista él reconoce que quiere tener el control de todo dentro de lo que vamos a escuchar ahorita una persona normal no está pensando lo que él está pensando eso no es normal una persona vive feliz tiene sueños en el futuro y trabaja por ello y no vive prácticamente del pasado le pregunto al público ¿no? porque de repente quién sabe yo estoy equivocado aunque yo nunca me equivoco normalmente porque soy el hijo del rey pero en el caso de él por ejemplo acabamos de escuchar ahorita me encanta este video ¿para qué lo cuelga la chica de las chelas? porque no calgaron le están haciendo un daño o porque lo hizo él el daño se lo está haciendo él solo lo único que están haciendo ellas solamente es trabajar más nada dentro del video escuchamos que dice que su padre lo regaña lo regaña según él su padre lo regaña por lo que él piensa pero el padre es el culpable de lo que él es porque él lo crió así como mi padre es culpable y mi madre de lo que yo soy por supuesto un hijo que se atreve a decir las cosas que otros callan y su padre tiene parte de culpa de lo que él es vamos a parar la música porque vamos a escuchar el audio claro no es la inteligencia artificial hello no 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 es él nada más vayan al programa de las chelas no le falta que le eche la culpa a la inteligencia artificial no es perfecta la inteligencia artificial pero en fin quiero compartir que analizando lo que ha sucedido en los últimos años y pensando en qué es lo que más me ha detenido en los últimos tres o cuatro años y en este momento es los problemas que tengo aquí problemas que todos tenemos simplemente que los niños van un poquito más allá son problemas que no han llegado son problemas que todavía no tengo son problemas que el 99.9% del tiempo nunca se presentan y nunca llegan pero viven aquí uno, dos, tres días semanas incluso meses a veces hasta sueño con ellos y todo el tiempo los traigo a mi cabeza y estoy con esta manera de pensando cómo lo voy a atacar cuando soy paciente de qué manera lo voy a solucionar a quién le voy a marcar cómo lo voy a arreglar y me ha drenado la energía me ha quitado la paz no me deja estar tranquilo el día a día de mi vida conmigo mismo no me deja disfrutar los momentos pero si no existen esos problemas y esta situación no solo me ocurre en los malos momentos y nunca se estudian cuando estoy bien con mi persona cuando estoy bien con mi trabajo cuando estoy bien con mi familia todo el tiempo estoy viendo a mi alrededor y pensando qué cosa negativa me va a llegar y de qué manera la voy a solucionar y ha sido algo que es un debatir y un pensar en decir no, está bien que piense porque soy precavido es bueno ser prevenido pero este es un exceso de querer tener control sobre una cosa una cosa es ser precavido y prevenido y una cosa es estar enfermo y una cosa es querer tener el control de algo de todo y comenzar a pensar en cosas que no existen y que nunca se darán ¿escucharon? todas las cosas algo que no podemos permitirnos porque nos va a robar el sueño nos va a quitar la energía y sobre todo te va a impedir estar atrayendo las cosas positivas estar abierto a recibir nuevas cosas nuevos proyectos nuevas ideas porque todo el tiempo estamos ocupando la mente para ver cómo vamos a solucionar lo que aún no ha llegado lo que todos dicen estar viviendo en el futuro o estar viviendo en el pasado y no estar disfrutando el presente es algo que me han recomendado muchísimo ir al yoga me han recomendado muchísimo ir a meditar mira yo te voy a recomendar una cosa tú no necesitas yoga ni meditar ni nada de acuerdo a todo lo que ha dicho tú necesitas un psiquiatra tú necesitas un loqueiro tú necesitas ir al psicólogo bueno el psicólogo es más algo más más simple el psiquiatra necesitas no necesitas meditar querido tú tienes las respuestas ahí tú mismo te las estás diciendo pero eres tan trastornado que estás grabando esto qué horror mira cómo te destruyes a ti mismo rey he recomendado tener más confianza en Dios y no importa lo que trates es algo que mientras no estés consciente de eso no vas a poder encontrar la solución la última cosa que más me ayudó fue una plática que tuve con alguien que quiero mucho que respeto mucho que es mi papá que me dice a ver dime una cosa ese problema que te hace en tu cabeza todo el tiempo y que te está quitando el sueño qué pasa si se presenta realmente le digo pues me voy a enojar mucho ¿cuánto tiempo? pues no sé tres semanas un mes ok ¿y luego qué va a pasar? no pues nada ya y conoces a alguien que le haya pasado ese problema le digo sí ¿y qué le pasó? ¿está vivo o está muerto? yo no pues está vivo y sigue bien sigue trabajando sigue con su vida sigue con su familia déjalo ir una vez que logré aceptar las consecuencias de lo peor que puede suceder medio me liberé eso es lo que medio se liberó si alguno de ustedes tiene alguna solución está pasando sobre este mismo problema o tiene estos mismos problemas imaginarios que nos creamos en nuestra propia mente y acarreamos día a día y nos impiden estar al 100% felices o al 100% presentes dígame de qué manera porque creo que en las redes sociales hoy en día podemos retroalimentarnos podemos aprender los unos de los otros así que bueno es algo que estamos conscientes de ello es algo que ahora vamos a empezar a ver cómo lo reajustamos de qué manera podemos pues ahora sí como dicen déjalo ir haz todo lo que puedas es muy bueno ser precavido es muy bueno ser preventivo pero nunca querer controlar lo que no podemos controlar no puedes controlar entonces ese lo dejo haz respuesta ahí coméntame y bendiciones nunca puede controlar lo que no debemos controlar o sea él da un consejo y no lo aplica en su vida sí no lo aplica en su vida porque nosotros vemos cómo ha controlado a Madison Anderson mejor cállate el hocico y muérdete la lengua yo creo que es lo que deberías de hacer ya ven siempre tengo la raza eso es lo que me encanta de mi personaje dentro del programa eso es lo que me encanta por supuesto el día de hoy hay una entrevista y atención quién sabe el regrupero también esté dentro de la entrevista no lo puedo confirmar pero quién sabe esté allí y si está allí qué les puedo decir esperemos ver qué pasa la entrevista pero todos están invitados va a ser muy pero muy interesante